hola que tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día estoy nuevamente en el río tepu solo que esta vez traje la caña vapa estoy pescando con el mismo garrete 6 y es en hace harto viento estoy pescando con el mismo líder de 14 pies de la marca río que es blanco con un indicador de pique y vemos que tengo una mosca que amato césar gonzález que es como una prince una red art y hasta el momento he tenido dos piques una trucha en la red dark y una trucha en la pesante lo que les quería comentar como ayuda partiendo este vídeo blog es que estoy ocupando el mismo sistema que estuve pescando con una caña normal de 8,8 pies me refiero normal que no es una caña específica para la pesca al hilo la vapa tampoco es específica para la pesca al hilo es súper polivalente pueden ver acá un link en la descripción del vídeo al blog 41 42 donde usé la vapa con la línea número 3 traje el carrete número 3 porque como hay mucho viento si tengo que cambiar de técnica puedo cambiar de línea y seguir pescando lo otro como consejo para la pesca con mucho viento es bueno si idealmente el viento te pega en la espalda o sea va hacia arriba arriba es bajar la punta de la caña mantener con la línea y con la mano libre es tensando la línea porque mientras más cerca la punta de la caña está de abajo del río o más pegada a la superficie del río menos efecto hace el viento sobre la línea o el líder y menos levanta las moscas otra técnica es poner un indicador de pique o una mosca seca y frotarlas pero hasta el momento me ha ido bien con la técnica que estoy usando en estos momentos que es simplemente lo que les vengo contando y acá estoy en una corredera otra cosa que les puedo mencionar en las correderas es tratar de dividirlas y empezar a recorrer si hicieran como líneas horizontales y verticales cada cuadradito hacia el lado avanzar un cuadradito y así y recorriéndola totalmente hasta el final procurando siempre que son nifas vayan a la profundidad correcta y eso es profundidad correcta es unos centímetros sobre el fondo del río obviamente está haciéndole el kit de las rocas las rocas por lo menos en la caña vacas la vapa se sienten en la nif maniac también se sienten en la whisper league lx también se sienten y en la en la equio con ese equio especial que la estuve probando una que tiene es juan cortis la equio grafeno se sienten más todavía lo que sí yo creo que una persona que todavía no desarrolla la sensibilidad en su mano puede que no lo aprecie tanto en el caso de la equis o grafeno vamos a seguir pescando en la medida que me voy tomando con cambios de técnicas que voy realizando les voy comentando para que este vídeo log sea provechoso para ustedes quería mostrarles que no siempre todos los tiros son certeros y me enredé en las raíces lo bueno que este río es bajito y puedo venir a buscar la mosca si no bueno uno se acostumbra a perder cierta cantidad de mosca es como parte del juego no y es por eso que encuentro simpático poder atar tus propias moscas ahorras harta plata después de un cuantos años para que al principio uno gasta más plata después con el tiempo hay ahorro y uno gasta menos y puede hacer todas las variaciones que quieras bueno he estado sacando truchas más o menos de 20 centímetros como la que ven ahí es fuerte el mango más o menos sí como 20 centímetros les quería comentar que cuando llegan a zonas como éstas tienen que pensar que van a pescar poquets tengo un vídeo de cómo pescar poquets y básicamente cada piscina que se forma después de cada caída de rocas es un lugar que puede tener truchas por la espuma blanca no se ven es importante poner un perdigón una ninfa bien pesada para que traspase esa capa blanca y llegue a fondo en este caso esa trucha la saqué ahí en ese claro no acá en la espuma fuerte sino que un poquito más allá y así voy pescando todos estos sectores hasta llegar al pozón superior pero no me los salto lo otro que es importante que en los bordes de los pozones se forman corrientes más lentas y también ahí se estacionan truchas a esperar que les pase la comida se me acaba de ver la campeona del día por lo menos debe haber sido de medio kilo aquí en esta correra bien pegado no sé si se cansa ver ahí hay un lugar oscuro debajo de eso se esconden las truchas cuando ven pasar la comida se asoman, toman y vuelven a ese lugar bueno ahí la perdí, la enganché mal voy a buscarse a ver si está la hermana, no voy a apagar la cámara a ver si me rajo bien pegado bueno estoy pescando con anzuelos sin rebarba he cambiado varias veces las moscas para ajustarme a los pesos y así no estar tocando el fondo todo el tiempo y tampoco venir muy arriba todo el tiempo hay que ir ajustándose por las profundidades y la velocidad del agua entonces me encanté, contento y contenta con este carretito porque me permite cambiar el peso del carrete dependiendo de la caña que uso y me ha permitido usar cañas tradicionales caña de 10 pies como la que están viendo que es la VAPA caña de 11 pies como la Nymphmaniac y todas bien equilibradas gracias al sistema de peso que tiene bueno al parecer no ha pinchado más este es el carrete, voy a dejar un link acá en la descripción del video esto que ven acá plateado es un peso que se cambia por uno más grande, uno más chico y así puedo equilibrar la caña donde yo quiera entonces me queda muy cómodo en este caso poder equilibrar la VAPA VAPA con un peso más chico la vez anterior le dije que con uno más grande pero finalmente encontré que queda un poquito pesado así que con el intermedio que es de una onza 29 gramos adicionales al carrete queda súper bien este carrete está disponible en Flyshop, entiendo que está agotado, estoy hablando diciembre de 2020 y entiendo que en enero, que seguramente cuando van a estar viendo este video van a tener restock para que vayan para allá, vale como 350 mil pesos o algo así las bobinas valen 175 mil sigamos pescando a ver si pesco uno más allá ya, no sé si la toma, no sé por qué se me apagó la cámara pero les venía diciendo que hay que aprovechar ambos lados de la corriente más suave y que aquí estaba en una buena posición porque puedo ver como las truchas toman la ninfa hay que fijarse en algo plateado o si no en su Sighter el Sighter es el Tippet bicolor apenas se detiene, se mueve, hace algo extraño, lo tienen que tensar vamos a marcar la trucha muy bien mantener siempre el hilo tenso para eso controlar el hilo con su otra mano como ven, cuántas he sacado ya unas 4 o 5 este ya es un poquito más grande y es tomó abajo todas en este momento han sido arcoiris lo que sí sé por los colores no sé si será arcoiris puro o será smolt pero aquí en este sector al lado de allá y al lado de acá me han picado harto incluso si uno se detiene a mirar bien cuando se le va a captar la cámara en la espuma de repente se ven truchas chicas tomando es muy probable cuando esté un poquito más arriba profundice más en ese sector y puede que tenga una captura de una trucha más grande normalmente las truchas que se desplazan mucho a tomar la mosca son las más aventureras por decirlo de alguna manera y las truchas más grandes se mueven muy poco entonces si la mosca no les pasa muy cerca especialmente en infas muy chicas no se van a mover mucho vamos a tirar uno más a ver si es que lo capta la cámara no se acabaron o lo estoy presentando bien bueno ahí se me enredó porque tenéis que ir a desenredar y eso es normalmente porque este río tiene mucha roca y la mosca de más abajo se mete pero si es que uno avanza un poco y tiras río arriba normalmente se desenganchan fácil ok acá se forma un eddy pero independiente del nombre técnico en este sector déjenme volver la trucha en este sector entra el agua choca y se devuelve cuando el agua se devuelve eso se llama eddy en español no sé cómo se llena el tema está en que aquí se ve claramente la espuma cuando hay eclosiones aunque no sean muy fuertes las truchas se van a esconder o aglomerar debajo de la espuma ahí es donde estuve tirando de donde he estado sacando truchas déjenme anotarlas tengo el Garmin para anotar las capturas ya como le iba diciendo acá se ajustan espumas la espuma se junta porque las corrientes coinciden en ese lugar al coincidir en ese lugar lo que además de concentrar la espuma concentra el alimento y es por eso que las truchas andan donde está la espuma aquí voy recogiendo lentamente manteniendo tensión mientras el perdigón se hunde puse unos perdigones bien livianitos obviamente si ven tomar en la superficie no tienen por qué esperar que el perdigón se hunda lo otro que yo hago es mantener el perdigón en la superficie y hacer vibrar la punta de la caña cuando hay emergencias y eso muchas veces acelera o gatilla a una trucha indecisa a que tome la mosca ahora justo ahora en cámara no me va a resultar pero bueno fíjense creo que se los mencionaron unos de los vlogs en el campeonato muchos competidores cuando termina su deriva antes de sacar la mosca la mueven así mientras la levantan ¿se fijaron ahí la trucha que siguió la trucha? bueno era chiquitita pero eso es lo que es general aquí se pueden dedicar el tiempo tenerla arriba obviamente las grandes van a estar bien pegadas al fondo va a ser peludo atrapar una pero no es posible hay que siempre darle la chance bueno ahora estoy pescando desvisto nos están tomando en superficie de todas formas tampoco me las estoy dando porque estaba me había pinchado otra le volví a tirar esta no la había visto y estaba al lado y me picó se ven tan en el fondo acá en este pozón y desde acá atrás déjenme devolver esta porque no no se va a oír ya estaba delante de esa roca la vi le tiré se movió quedó aquí volví a lanzar se corrió volví a lanzar pensé que la había tomado la vi que se corrió para el lado y clavé porque sentí algo en la línea obviamente el indicador se tensó y era una trucha que estaba al lado de allá que no había visto ahora se posicionó no sé si se va a ver esa roca delante de esa roca hay otra y en esa roca en la esquinita acá está la trucha es un poquito más grande la que la que vieron en el chinguillo vamos a tratar de pincharla me demoré en setear el anzuelo no la pinché seguramente se la alcanzó a salir de la boca porque sigue ahí no ha arrancado vamos a ver si es que podemos engañarla chucha bueno sigue en la misma posición vamos a ver no ni siquiera se movió vamos a ver ahí la tomó es bastante grandecita bueno esta la había tomado y se me soltó estamos aplicando presión lateral lo bueno es que detrás del pozón siempre parto pescando del pozón hacia adelante siempre al final del pozón hay un par de truchas no está bonita está bonita 800 gramos no lo sé sale fácil muy linda déjenme medir no ahí salió buena 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 otro consejo que les he dado siempre observar no empezar a tirar al aire siempre que llega un pozón trato de mirar si veo alguna trucha no siempre las veo como les comentaba la que les mostré que pesqué recién que estaba ahí no la había visto pero sin embargo había visto esta otra y obviamente prefiero pescar a pes visto y ese es otro de los mitos que tienen los hombres que las personas que pescan con ninfa piensan que la pesca a pes visto es con mosca seca pero eso es un error pensarlo así es bonito también se puede hacer pero en este momento las truchas no estaban subiendo no quise cambiar y muchas veces me pasa que cuando las veo y la ninfa les pasa cerca la toman y si se fijaron la primera vez no le pasó tan cerca y la trucha no la tomó y la segunda vez vi como se movió la tomó y ahí la enganché sin embargo no había sentido la detención ni había visto la detención en el Seiter pero al estar viendo la trucha me percaté que si se levantó a tomar otra de las conclusiones de eso es que no siempre uno va a detectar a tiempo cuando una trucha pica y es por eso que hay que estar con todos los sentidos bien puestos voy a seguir pescando porque voy a ir avanzando en el pozón aquí hay obstrucciones así que voy a ir pescando de aquí atrás hacia adelante lamentablemente la trucha igual se me fue un poco para adelante voy a esperar un rato aconsejo 5 minutos para volver a retomar y así las truchas que estaban más adelante que no han estado pinchados se pueden tranquilizar un poco y van a volver a tomar o alimentarse mismo pozón un poco más adelante una trucha igual de vigorosa que la anterior ya se ha pegado tres saltos ya no quiero que se vaya muy hacia atrás porque atrás empieza la corriente como les he mostrado siempre presión lateral que no se vaya a los palos ahí me cagó me cagó me cagó no, no no hay que dejarla no hay que dejarla no hay que dejarla vamos, vamos este es Tipper 5X top secret estoy bien complicado ahí viene ahí viene no es la misma pensé que era la misma en algún momento está buena 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 bueno espero que se vean en cámara la vamos a mantener ahí esta es la Red Dart la Red Dart es una trucha una trucha una mosca hecha por mí no la inventé yo una muy bonita arco iris vamos a medir contra la caña nomás sí, como 5 centímetros más grande que la otra voy a tratar de sacarle una foto con el celular mientras la tengo ahí en el agua el único que está afuera es el lomo lo importante es que la corriente le llega a la boca está bien posicionada para que respire y no se ahogue ya mucha foto la vamos a devolver devuelve tus capturas por favor ahí está que salga sola nomás ahí salió no se para donde se fue pero ya se fue bueno voy a seguir pescando el pozón hacia adelante espero que esa captura las anteriores y las explicaciones que les doy les sean de interés y les sirva si les sirven déjenme un like y comenten aquí en la descripción del video bueno muchachos eso era todo darle las gracias al suscriptor del canal que me compro el otro chest pack esto va a salir como un mes después de lo que pasó pero en fin les cuento me pregunto por un chest pack que estaban vendiendo en fly fishing store en fly fish food perdón y que es el unqua yo le conté que ya nos estaban despachando a Chile me dijo que si yo quería vender el mío y como tengo este que también es uno de mis favoritos y no puedo usar los dos al mismo tiempo finalmente se lo vendí así que gracias comentarles también que se encuentran cosas en el camino traiganlas guardenlas antes de botarlo en la basura ocupen la tijera y cortenlo en pedacitos para que así un pájaro no le pase nada yo casi me saco la mugre en el agua por culpa de eso si quieren que siga haciendo videos como este déjenme un like háganmelo saber en los comentarios recuerden que estoy guiando acá en la zona de Puerto Varas en el sitio web www.simonucaconmosca.cl pueden encontrar arriba en un link guiar o guiadas y ahí pueden reservar hay un calendario de reserva los precios subieron un poquito como les comenté en el video anterior pero bueno eso y andamos pescando podemos salir a pescar acá en la zona y mezclarlo con no solamente con clases de pesca puede ser solamente vadeo bueno va a depender de cada uno de ustedes los precios están en la web si les gustó este video denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad para ver va a depender pero no olviden de suscribirse al canal